Hola, mi nombre es Cristina, bienvenidos otra vez a mi canal, esto es Cocinemos con Cristina. Hoy nos vamos a estar preparando un delicioso brownie, es un postre para los amantes del chocolate que no dudo que les va a encantar. Y para los que les encanta sorprender a su familia, a sus invitados cuando lleguen a visitarlo, que más que se prepara este delicioso brownie que está delicioso. Así que les invito a esta receta, quédense conmigo hasta el final. No se vayan porque la receta empieza ya. Yo aquí estaré dejando los ingredientes anotados en tres secciones, pero también estarán anotados en la cajita de información. Y lo primero que haremos es derretir la mantequilla. Yo lo estoy haciendo en baño maría, pero también se puede hacer en microondas. Ya que tenemos la mantequilla derretida, vamos a incorporar los chocolates que serían el semi amargo y el amargo y juntamente se van a mezclar con la mantequilla. Así quedó el chocolate, lo vamos a reservar para hacer el siguiente paso. En un refractario pondremos los cuatro huevos, el azúcar refinada, la vainilla y la sal. Y lo que haremos será batir, batir y batir hasta que quede como una mezcla clara, porque eso hace que el brownie quede con esa crosta arriba. Y lo siguiente que haremos será tamizar la harina, incorporarla a la mezcla. Esto es muy importante, que vaya tamizada. Podemos hacerlo de una forma envolvente o también pues con la batidora. Y ya que está batido, ahora viene este paso a donde le vamos a incorporar esta delicia de chocolate que no me van a dejar mentir que a muchos les va a hacer agua a la boca en este momento. Recordarles que al principio del video están anotados los ingredientes y también van a quedar en la cajita de descripción. Ya tenemos la mezcla, todo está integrado. Miren como ha quedado. Esto es opcional, yo le agregué unas chispitas de chocolate del semi amargo. Queda muy rico porque se le van a deshacer adentro del brownie. Este paso que haremos es opcional, ya que no todo lo brownie lleva, donde vamos a estar blanqueando las yemas, azúcar y la vainilla. Verán que le va a gustar esto que vamos a hacer ahorita porque está muy rico. Y vamos a batir, batir y batir hasta que quede a este punto que verán a continuación. Cuando estén así, vamos a agregar el queso crema y vamos a seguir mezclándolo. Ya así quedó la mezcla. Recordarle que es importante que todo esté a temperatura ambiente. Esto lo pueden poner en manga pastelera o ponerlo así. El siguiente paso que haremos es engrasar el Pyrex y enharinarlo y esparcirlo por todo y retirar el exceso. Usted puede utilizar de cualquier sea su preferencia en moldes, pero para un brownie tiene que ser cuadrado. Y les cuento que yo tenía papel encerado y lo forré así porque para mí es más fácil desmoldarlo con papel encerado. Vamos a vaciar la mezcla y esparcirla por todo el molde. Si usted tiene papel de horno puede utilizar, si no pues hace el engrasado y el enharinado que hicimos. Decirles que si usted quiere dejar el brownie así lo puede hacer, pero a mí me gusta agregarle esto porque le da ese saborcito más rico a un brownie. Y yo se lo voy a poner así, pero usted puede utilizar una manga pastelera o como sea. De todas maneras lo que vamos a hacer es un marmoleo que ahorita van a ver. Lo vamos a hacer con un termómetro o con algo que tenga una pullita así y vamos a empezar a hacer como un remolino hasta que quede así. Y lo que vamos a hacer ahora es llevarlo al horno. Lo llevaremos a 175 grados Celsius por 30 minutos, pero el tiempo va a depender. También puede estar entre los 30 o 40, dependerá de su horno. Y yo ya lo saqué y así quedó este delicioso brownie. Miren su interior. Esto créanme que está delicioso. Es que no tengo palabras para poderles explicar qué rico está. Solo pueden ver así, tiene que darle un brownie. A mí me quedó un poco alto, pero no importa. Puedes ponerle un poquito menos. Y yo aquí me voy a preparar una deliciosa porción. Yo ahí tenía un topping y lo vamos a decorar así, pero también le podemos poner una bola de sorbete. Y ahora viene la degustación. Le vamos a estar probando este delicioso brownie que yo pues ya estuve comiendo. Y miren, quisieran que vieran la textura, cómo ha quedado. Y está demasiado delicioso. Es que es una cosa tan rica. Que créanme que para los amantes del chocolate, esto es realmente delicioso. De arriba se siente como eso, ese crunch. Y de en medio pues se siente eso tan cremosito. Este es un brownie. Miren. Está muy rico. Así que les invito a que se puedan preparar esta deliciosa receta y la puedan poner en práctica y poder sorprender a sus invitados cuando tenga algún evento o a su familia. Así que no se olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita para que le pueda llegar las notificaciones cuando yo haga un nuevo video. Hasta la próxima. Esto fue Cocinemos con Cristina.